La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma, cuál es el sentido del ser, por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada, qué es la nada y el ser, por qué hay cosas. El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber, saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo eterno, remontarse a lo eterno, remontarse a lo eterno, remontarse a lo eterno. Bendiciones, hermanos, amigos, un gusto poder saludarles desde este pequeño espacio, mi canal, El Calvinista Omar García. Nada sugerente, ¿verdad? El título, nada sugerente, El Calvinista Omar García. Me encuentro muy contento de estar con, no solamente hoy puedo decir un filósofo, un escritor, un protestante de la misma tradición que un servidor, sino también un amigo. Y esto último tiene mayor, para mí, mayor significación que cualquier otra cosa. Con nosotros el gran Jonathan Ramos. ¿Cómo estás, querido amigo? Muy bien, muy contento de estar en tu canal. Siempre es un placer charlar contigo. Y bueno, sobre todo sobre esta temática que es tan interesante, ¿no? Y de la cual no se habla tanto, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Así que bueno, gracias por invitarme a tu canal, gracias por dedicarme tiempo y por invitarme a hablar de esta temática. Fíjate que sobre la temática, dicho sea de paso, yo no especifique sobre qué iba a tratar la entrevista, porque quise que fuese justamente como una sorpresa, que generara un efecto sorpresa en los espectadores. Pero ya, ya ahora sí lo voy a decir abiertamente. Vamos a hablar sobre la existencia de Dios. A mí me interesa mucho este tema, sobre todo desde la filosofía, que es el campo donde tú te especializas. Y de verdad, sin ánimo de ser ni parecer salamero, tengo que decir que de los mejores debates que yo he visto sobre entre ateos versus creyentes, están los tuyos. Están los tuyos. La verdad es que he disfrutado mucho de tus debates. Entonces, hubo uno de unas cuatro horas con un varón, un joven. No, Santiago creo que era. Presumo que era joven por la voz. Nunca se miró. Puede ser Sebastián, el real hasta la muerte, bebé. Ah, sí, sí, sí. El tipo molesto, hasta insufrible, hasta cierto modo, que la verdad que también es de elogiarse tu paciencia. La verdad que no hubiera durado tanto. Pero también tienes otros grandes debates y encuentros como este varón cuya honestidad intelectual hay que reconocer, Aristarco. Entonces, hermano, el tema de la existencia de Dios, aunque no es algo que los cristianos nos andemos cuestionando, porque partimos de un presupuesto, Jonathan, que Dios existe. Pues si Dios no existe, no tiene sentido, no tiene razón de ser ser cristiano. O sea, los cristianos no andamos preguntándonos ni andamos tratando de fortalecer nuestra fe. Primero, porque el ser cristiano implica justamente el reconocimiento, la admisión de que existe Dios. y esa admisión no descansa tanto sobre bases intelectuales, que no es que no la hayan, que no es que no existan razonamientos, argumentos lógicos, porque la fe cristiana no es divorciada de la razón. Pero nosotros andamos por fe, andamos por fe y creemos que es mediante la fe, mediante el don de la fe que nosotros podemos creer, no solo intelectualmente, sino con todo nuestro ser en Dios. Sin embargo, muchos pensarán que el ser cristiano es ser fideísta y que no hay ningún tipo de argumentos, de razonamientos que demuestren racionalmente la existencia de Dios. ¿Qué tiene que decirnos al respecto? Y sí, ciertamente el fideísmo es una de las maneras que han tenido los cristianos de vincularse con la filosofía, ¿no? Rechazándola, ciertamente. Pero, San Agustín tenía la metáfora de la cruz, él decía, supongamos que yo estoy en una isla y tengo que llegar a la ciudad de Dios, pero pasando el mar. Bueno, yo tengo que llegar con una barca, que es la cruz. Hay quienes ven la isla, saben que tienen que llegar a la ciudad de Dios, la ven a la ciudad de Dios, pero deciden no subirse a la barca. Es decir, son aquellos que hacen filosofía, pero no tienen fe. Los filósofos ateos. Después están aquellos que no ven bien la barca, no ven bien la ciudad de Dios, no entienden bien por dónde está yendo la barca, no entienden qué es lo que está pasando. Se suben a la barca, se abrazan a la barca y la barca los lleva a la ciudad de Dios, pero no entienden qué es lo que está pasando. O sea, están en la verdad, pero no la entienden. Son los fideístas. Los fideístas se abrazan a la cruz, pero no ven, no abren los ojos. Y están los mejores, dice San Agustín, que son aquellos que se suben a la barca, pero con los ojos abiertos y que saben qué es lo que está pasando. Esos son los que tienen fe, pero además usan la filosofía, usan la razón. Es maravillosa la metáfora. Sí, recién leí esa obra el año pasado, muy voluminosa. La ciudad de Dios, una obra bastante voluminosa. Pero a ver, vamos a entrar en el terreno. Vamos a dejar de momento un poco la fe de la que nosotros nos abrazamos con todo nuestro corazón y vamos a entrar al terreno de la razón. ¿Existen razones válidas para creer en Dios? ¿O hay que ser demasiado ingenuo, demasiado cálido para, a esta altura, en el siglo XXI, año 2024, creer en un ser sobrenatural llamado Dios? Estamos en una época post-secular, donde la fe en Dios está más vigente que nunca. Hay argumentos racionales para probar la existencia de Dios. Es más fácil creer que Dios existe. Es más fácil probar que Dios se interesa por nosotros y tiene una relación con nosotros, que se preocupa, que tiene un plan para nuestra vida. Es mucho más difícil probar eso a probar que Dios existe. Casi que llegar a la conclusión de que hay una causa primera de todo es hasta lo más natural del espíritu humano. Sería hasta violento negar la causa primera. Sería como negarle a la razón una explicación. Así que sí, sí, es razonable creer en la existencia de un Dios y aceptar racionalmente la existencia de un Dios. Sí, disculpa, parece que estamos teniendo algunas fallas técnicas. De pronto te fuiste, pero regresaste inmediatamente. Ok. Jonathan, me gustaría comenzar en cuanto a los argumentos racionales hablando de un argumento de vieja data, de larga data, y que algunos, curiosamente, muchos intelectuales, grandes mentes, han rechazado, pero a la misma vez otras grandes mentes han abrazado, haciéndoles algunos cambios. Me refiero al argumento anselmiano, ontológico. ¿Por qué genera ese tipo de reacciones tan opuestas a unos que lo toman, como me parece que fue el caso de Descartes, y otros que lo rechazan, como el mismo Tomás de Aquino? ¿Por qué? ¿Y en qué consiste este argumento? En realidad no es propiamente un argumento para probar la existencia de Dios. El argumento de Descartes sí es un argumento ontológico. El de Anselmo no lo es. El de Anselmo es un argumento lógico, pero es una prueba, es una demostración para sostenerla a la fe, no para ponerla a la existencia de Dios en la mente. Lo que intenta hacer él en el proslogion, es decir que, cuando el cristiano está pasando por una crisis de fe, es posible sostenerla a la fe a través de la razón. Es como que la razón puede auxiliarla a la fe y sostenerla a la fe cuando la fe está flaqueando. ¿No es cierto? La razón es una de las, de los puntales para sostener a la fe. Entonces lo que intenta Anselmo es probar que aquello que tenemos por fe los creyentes también lo podemos tener por la razón. Entonces, por ejemplo, el creyente dice en su corazón, el necio, porque la figura del ateo es bien moderna. O sea, no está hablando del ateo, el que niega la existencia de Dios. Esa es la figura del Salmo 93. No, no es la figura del ateo. En el medievo tampoco existe el ateo como una clase sociológica, de intelectual, digamos, ¿no? Propiamente el ateo va naciendo en el siglo XIV en adelante, así. Pero como lo conocemos hoy, es siglo XVIII. Siglo en las luces. Claro. Entonces, digamos, el argumento viene a sostener lo siguiente. Aquel que duda de la existencia de Dios, aquel que se pregunta y dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es decir, Dios no está, no está presente, no aparece. Cuando dice la palabra Dios, entiende por Dios un ser mayor que lo cual nada puede ser pensado. Ahora, si él se da cuenta que que la noción que tiene de Dios es la de un ser mayor que lo cual nada puede ser pensado, es mayor porque no solo existe en la mente. porque si Dios existiera solo en la mente de ese creyente, entonces no sería el mayor que puede concebir la mente porque la mente podría concebir uno mayor que ese, que es el que exista en la mente y también en la realidad. Entonces, si Dios no fuese el mayor que aquel que solo existe en la mente, no sería Dios. Pero para que sea Dios tiene que existir en la mente y también en la realidad. Entonces, esa noción de Dios implica su existencia. Es un argumento lógico, es decir, se prueba la existencia a través de la esencia. O sea, se prueba lo ontológico a través de lo lógico que es la noción. Entonces, es un argumento lógico, no es un argumento ontológico y no sirve para poner la existencia de Dios en la mente, sino para deducirle a la fe que aquello que la fe tiene por fe también lo puede tener por la razón que en la fe está implícita la racionalidad que implica la esencia de Dios como necesariamente existente. Excelente. Y se le considera este tipo de razonamiento a priori. ¿Pudieras mencionarnos a grandes rasgos la diferencia entre los el planteamiento o el razonamiento a priori con respecto al razonamiento a posteriori? se llama a priori en el sentido de que no parte de la efectividad, no parte de una realidad efectiva, sino que parte de una esencia que ya está inmediatamente en el intelecto, es decir, parte de que la noción de Dios es evidente para nosotros. al ser evidente para nosotros digamos de esa noción que ya está en la mente nosotros deducimos la existencia, no que la inducimos a través de la facticidad de las cosas, sino que la deducimos por tenerla ya presente en la mente. Esto se llama a priori justamente porque no se llega a la noción a través de los hechos, sino que se llega al hecho a través de la noción. Excelente. Y es evidente para el ser humano es porque algunos quisieran mostrar la noción de Dios como evidente en sí misma, como que todos nacemos con el instinto, el sentido de Dios. ¿Considera que es correcto hablar de la idea de Dios como ya plantada en el ser humano o es algo propio de la cultura, de la educación religiosa y todos esos factores? Claro, o sea, culturalmente está presente la idea de Dios, pero no está presente Dios en la mente de manera inmediata. Por eso es necesario educar a los niños también, ¿no? En la fe. Aquellos que piensan que la existencia de Dios es evidente para nosotros siguen el ontologismo de Malebranche. si ellos consideran que la noción de ser que es equivalente a la de Dios es evidente para nosotros y en esa noción de ser resolvemos todas las nociones. De alguna u otra manera, Descartes también plantea las ideas innatas y Dios como una idea innata, la idea de infinitud. Pero no, en realidad Dios es evidente para sí mismo porque su esencia no sobrepasa las capacidades de su razón pero no es evidente para nosotros porque nosotros conocemos a Dios a través de sus criaturas incluso en la predicación del Evangelio si no existiera un predicador nosotros tampoco podríamos conocer a Dios es decir la noción de Dios es algo que adviene a posteriori no que que está dado a priori. ahora de qué manera modificó si se quiere perfeccionó el argumento anselmiano Descartes me tengo interés de conocer que tú decías Descartes sí plantea como argumento ontológico la existencia de Dios cómo cómo lo desarrolla Descartes bueno para Descartes se deduce como en Anselmo la existencia a través de la esencia pero la diferencia es que para Anselmo la noción de Dios llega a nosotros por la fe en cambio para Descartes llega nace con nosotros nosotros ya nacemos con la idea de Dios entonces como todos nacemos con la idea de Dios ya es una idea universal y él dice está en mí la idea de la perfección y de la infinitud yo no soy un ser perfecto o sea que no puede ser una idea adventicia porque de dónde saco yo la idea de la perfección si yo no soy un ser perfecto entonces como yo no soy un ser infinito ni perfecto ni eterno pero sin embargo está en mí la idea de la infinitud y de la perfección tuvo que existir un ser perfecto que le haya puesto ahí a esa idea en mí y ese ser es Dios es decir prueba la ontología de Dios a través de la noción de Dios que está presente en todos nosotros pero pero no se la prueba al creyente se la prueba al filósofo o sea la intención de Descartes es probar la existencia de Dios a los filósofos la intención de Anselmo es sostenerlo al creyente en su crisis de fe no son dos finalidades distintas ¿qué te parece realmente más allá de que eres cristiano como filósofo este razonamiento de Descartes sinceramente te parece te parece bueno te parece convincente o tiene bueno no digo que sea perfecto seguramente no hay un razonamiento perfecto pero tiene más fallas que virtudes que como pudieras este argumento ¿vos me escuchás bien? no sé si me escuchás en el internet está ahorita te escucho si mira no es bueno lo que hace Descartes porque supone que todos estamos en posesión de la idea de perfección de la misma manera y la idea de la idea de perfección no es una idea simple es una idea compuesta nosotros llegamos a la idea de perfección a través de la remoción de la imperfección pero no inmediatamente o sea no es una idea primaria es una idea secundaria la de la perfección la idea primaria es la de la imperfección porque es la más intuitiva nosotros no captamos la perfección de entrada captamos la imperfección y removiendo la imperfección es que llegamos a la perfección entonces yo no puedo partir de que la intuición inmediata sea la secundaria y la intuición y la primaria sea la secundaria digamos es malo es malo el argumento es intuitivamente malo porque lo primero que captamos nosotros no es a Dios ni a la perfección lo primero que capta el intelecto humano es el ente y en la imperfección del ente removemos la imperfección captamos la perfección del ente removemos la imperfección que es el modo finito y por la remoción llegamos a la idea de perfección de infinitud de necesidad de causa incausada de ser necesario pero no es una idea inmediata no es una noción originaria ni no es un noema originario la noción de Dios y de perfección y esto entonces nos remitiría a los argumentos a posteriori claro exactamente ahora ok ok lo que pasa pido mil disculpas por los problemas de conectividad eh si Jonathan eh dentro dentro de argumentos a posteriori yo sé que tú eres un cristiano y filósofo tomista eh por supuesto que tu eh predilección son las van a ser las las cinco vías de tomar de aquí ¿no? pero ¿qué pudieras que que otros argumentos además de las cinco vías de tomar podrías podrías recomendar como buenos planteamientos para eh mostrar la racionalidad eh en la creencia de de Dios en la creencia de la existencia de Dios hay muchos no el argumento Calam no es bueno este ya el mismo santo Tomás en eternitatis mundi desarrolla otro tipo de explicaciones el del diseño inteligente o el del este el ajuste fino son argumentos muy cientificistas no son metafísicos el mejor para mí el argumento de la de la dignidad es decir eh el ser humano tiene o no tiene una dignidad sagrada si no la tiene entonces la vida humana no tiene valor ni sentido pero si la tiene ¿por qué tiene un valor sagrado la vida humana? sin la existencia de Dios no tiene sentido hablar de una dignidad sagrada solo porque hay un ser sagrado y sobrenatural que es causa de nuestra naturaleza es que nuestra vida es y puede ser sagrada entonces no probamos que existe el ser sagrado pero si probamos que es conveniente que exista y que es necesario que exista un ser sagrado en nuestra vida es un argumento fuerte porque apela a lo más noble del ser humano que es una buena vida que es una vida digna que es una vida feliz y bueno si es deseable que Dios exista y es necesario que Dios exista es más fácil aceptar que existe un ser deseable que pensar que exista un ser indeseable ¿no? Sí pero en esta época de relativismo moral donde yo diría que especialmente a partir del desarrollo de las teorías evolucionistas donde el hombre es quitado del escenario como la corona y visto como una criatura más evolucionada ¿no crees que muchos van a rechazar ese argumento de facto porque van a decir bueno es que los seres humanos no tenemos mayor dignidad que la de los animales que no han evolucionado como nosotros no somos más que animales un poco más evolucionados ¿qué opinas? y de paso los argumentos morales o el el argumento moral ¿crees que lo utiliza mucho William Lane Craig también crees que es un buen argumento? Sí el error de William Lane Craig es suponer que solo desde el cristianismo se puede legitimar una moral objetiva porque le está dando a la fe la universalidad que también es de la razón la razón también descubre principios universales ¿no? es un error propio del protestantismo norteamericano anglicano es el error del anglicanismo del siglo XX han hecho mucho daño los anglicanos en la filosofía no en la teología pero en la filosofía han hecho mucho daño los anglicanos no saben hacer filosofía los anglicanos los metodistas tampoco entonces ciertamente los evolucionistas pueden degradar la dignidad humana considerándola que entre el hombre y el animal no hay un salto cualitativo ontológico en esa perspectiva claramente ellos negarían este argumento de la dignidad pero no negarían que es deseable que la vida humana sea sagrada si yo le pregunto a un ateo vos que preferís que tu dignidad sea sagrada o que no sea sagrada y bueno yo creo que la respuesta es obvia si la persona está sana de la mente y del corazón tiene que responder que él prefiere que su dignidad sea intocable y sagrada a que no lo sea ¿no? y qué opinas se me viene a la mente la frase célebre de de Iván Pablo una de las un personaje ficticio por supuesto de una de las novelas más más célebre por cierto se dice que era la novela favorita de Einstein y Iván Pablo que es un ateo me refiero a la novela Los hermanos Caramazó él dice si Dios no existe todo es permitido si Dios no existe claro Fior Dostoyeki que es un ortodoxo pertenece a la iglesia ortodoxa rusa él pone en boca de de este personaje ateo esa expresión si Dios no existe dice todo está permitido ¿están así? no no eso es mentira no es verdad yo puedo descubrir el orden natural de las cosas y mostrar que para la razón es más conveniente seguir el orden natural que rechazar el orden natural ciertamente esa explicación es más profunda si se llega a Dios a la causa primera tiene más sentido tiene más sentido pero no es que no tiene sentido sin llegar a Dios yo podría descubrir el orden natural de las cosas como por ejemplo un materialista mostrar que vivir conforme a ese orden natural por ejemplo un estoico es deseable y tendría una moral objetiva y no necesariamente apelaría al Dios de la fe entonces este o a la existencia de Dios entonces no 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 es la existencia de Dios no es absolutamente necesaria en el orden del conocimiento para estructurar una moral objetiva no va por ahí ok y no sé si sea demasiado obvio esto pero ¿cuáles son los mejores argumentos que se pueden emplear para demostrar la racionalidad de la existencia de Dios? hay uno solo para mí hay uno solo que es la cuarta vía que es la vía de la participación entendiendo bien ese tienen sentido los otros cuatro pero adquieren su luz adquieren su plenitud adquieren su significación última en la cuarta vía de Santo Tomás es decir entendiendo bien la cuarta vía explicándola bien entendiéndola perfectamente profundizando bien en esa vía no 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 hay no hay manera de no aceptarla no hay manera es decir una persona que entienda perfectamente la cuarta vía si su cabeza está en orden no puede rechazarla no puede no puede porque no no hay otra manera de explicarlo al ente que no sea eso no hay otra manera metafísicamente no hay otra manera o sea es o aceptar la cuarta vía o caer en el escepticismo filosófico y en el agnosticismo teológico es decir bueno no hay explicación si el ente tiene una explicación es la cuarta vía y la otra solución es decir que el ente no tiene explicación que implicaría la negación de la causa la negación de la ciencia la negación de la filosofía y la negación del sentido entonces vos tenés o la cuarta vía o el nihilismo y no hay más no hay más no hay más porque la cuarta vía es la única explicación profunda sistemática coherente última metafísica integral todo se resuelve en la cuarta vía entonces yo diría hay una sola manera de probar bien la existencia de Dios que es la cuarta vía podrías hacernos el favor de explicarnos en qué consiste esa cuarta vía con todo gusto nosotros tenemos una impresión inmediata una noción inmediata que es que las cosas existen que hay cosas que están ahí y que existen cuando hacemos una analítica sintética nos damos cuenta que el ente que existe tiene dos principios la esencia y la existencia o la esencia y el acto de ser para ser más preciso nos damos cuenta que el ente tiene el acto de ser pero no lo tiene por sí mismo no se ha comunicado a sí mismo la existencia que lo tiene por otro que lo tiene por otro lo tiene recibido entonces mientras que hay un ser que lo tiene recibido si lo recibe lo recibe por otro si ese otro por el cual lo recibe también lo recibe de otro la cadena no terminaría nunca salvo solo tiene sentido la cadena solo tiene sentido la explicación si el ser que lo recibe lo recibe de otro que no lo recibe es decir si el ser si el ente que recibe el ser por otro ese otro no lo recibe de nadie sino que lo tiene por sí mismo es decir es un ser por esencia no por participación entendiendo entendiendo entonces que los entes son ser por participación y que solo tiene sentido un ser por participación si participa de un acto de ser que tiene ese acto por esencia y no por participación entendemos que el ser por esencia es motor inmóvil causa eficiente primera causa incausada ser necesario y razón última de la realidad y del orden que tiene la realidad y causa final de la realidad atendiendo entonces a la inteligibilidad y a la explicabilidad que desarrolla la cuarta vía o el ente que tiene el ser recibido y eso es innegable lo recibe por alguien que no lo recibe de nadie más y es un acto puro de ser ser por esencia ser subsistente por sí mismo o el ente no tiene explicación entonces el ateo se ve ante la obligación de aceptar que existe una explicación o rechazar que el ente tiene una explicación y por lo tanto renuncia a la filosofía que es el intento de explicar por qué hay algo y no más bien nada renuncia a la explicación renuncia a la ciencia última renuncia al sentido de la vida y renuncia a la capacidad racional de explicar la causa de las cosas entonces resulta que o el ente tiene explicación y la cuarta vía es verdad o el ente no tiene explicación y entonces somos escépticos ni listas y renunciamos a la metafísica con las consecuencias que trae renunciar a la filosofía y a la metafísica bueno como tú sabes yo no soy filósofo me gusta me encanta la filosofía y y en cierto modo las pocas cosas que se las he aprendido de ti pero me parece que han habido filósofos posteriores a Tomás de Aquino que justamente tal vez por no quererse ver confrontado no llegar a las conclusiones a que te llevan la metafísica han renunciado a la metafísica filósofos que han dicho no esa metafísica parece no sé un Bertrand Russell Russell no 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 sé si sería un ejemplo de filósofos que han sacrificado la metafísica sí claro exacto pero bueno son coherentes en eso no niegan la metafísica que es la mejor manera de rechazar a Dios negarla la metafísica hace bien porque es coherente hay otros que son más necios que intentan negar a Dios con la metafísica sí eso sí es eso es necedad es decir cómo va a afirmar la metafísica y va a negar al ser metafísico por esencia es muy contradictorio entonces yo prefiero la postura nihilista la agnóstica la escéptica y la materialista es decir niego la metafísica ya está no hay cómo probar la existencia de Dios alguien que dice niego la metafísica la rechazo tomo la decisión de negarla la metafísica ok ya estamos por finalizar una pregunta ¿qué influencia ejerció Platón porque nosotros casi instintivamente relacionamos a Tomás de Aquino con Aristóteles con el gran filósofo yo tengo un particular aprecio por Platón esos diálogos son fabulosos insuperables pero ¿existe alguna influencia platónica del maestro Platón en esa cuarta vía de Tomás de Aquino? totalmente fíjate vos que la cuarta vía es esencialmente platónica y te digo que la cuarta vía es el núcleo central de Santo Tomás Santo Tomás es más platónico que Aristotélico porque todo se resuelve en la participación claro wow wow en metafísica se desarrolla la metafísica dinámica que es la relación del ente con los otros entes y con sus propiedades en la metafísica dinámica a Santo Tomás y Aristotélico pero en la metafísica estática que es el sentido y la participación es platónico es platónico Santo Tomás es un platónico que explica ciertas cosas con Aristóteles excelente la penúltima pregunta Jonathan porque la está planteando aquí a la hermana Paola saludos está pidiendo un hermano así de manera bastante escueta que es la metafísica es la ciencia fundamental que trata de explicar el fundamento el origen y la esencia de la estructura de toda la realidad en sus primeros principios si no estoy equivocado el término no no es no se lo aplicó Aristóteles me parece que es que estaban las obras después de la física entonces metafísica se refiere a esta obra que trata de los primeros principios y que está ordenada después de la física y de ahí los recopiladores van a designarla me parece así con ese nombre de metafísico o sea lo que está después de la física si el sexto escolarca del del liceo andrónico de rodas es el que le coloca el nombre porque puso los libros de la filosofía primera de la prote filosofía después de los libros de la física entonces él decía ahí están ubicados metafísica es decir después de los libros de la física excelente ok yo me imaginaba que Jonathan Ramos ahorita estaba por Chile hablan un poquito de tu de tu gira que por Perú bueno Perú Bolivia me confunde esos países son muy muy cercanos en todos los sentidos Bolivia y háblanos de tu próxima gira por Chile hermano nos vamos a Chile el lunes el lunes que viene no este que viene sino el otro ya estamos viajando en Chile vamos a estar en Valparaíso creo que vamos a estar en Iquique y también en Santiago de Chile y en otros dos lugares más que son lugares pequeños que todavía no no sabemos bien pero pero vamos a estar en Chile el 9 10 no estamos en Chile el 10 11 12 y 13 de octubre estamos muy contentos vamos con Edgar Calderón que es un amigo de Bolivia y allá en Chile se nos suma Ignacio Diviallo y acá la gira de la Argentina por Córdoba se nos suma Horacio Justo así que estamos ahí estamos contentos hay libros llevas libros de venta a Chile llevas poco yo quisiera poder 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 tener el privilegio que tú vinieras a mi país porque que yo vaya al día puedan dar las las circunstancias para a mi país para mí sería recibo aquí mucho te doy un tour por mi ciudad digo todo de un país pequeño ni siquiera yo conozco todo el país soy muy de salir muy poco muy Manuel Khan que no salía mucho entonces pero ojalá que pudiéramos los nicaragüenses tener un invitado tan para mí tan importante como Jonathan no hay una pregunta más difícil que la que te voy a hacer ahorita ojo te han planteado preguntas muy buenas muy controversiales polémicas pero la que te voy a hacer tanto preguntas controversiales tanto en lo filosófico como en lo teológico pero la que yo te voy a hacer es la más compleja piensa bien tu respuesta cómo se debe de nombrar este fruto de la naturaleza aguacate o palta acá tenemos la palta hay un menor debate es aguacate o es palta ya sabía que ibas a saltar con algo es palta acá es palta ya es aguacate pero como dice Aristóteles las cosas son las mismas los términos que utilizamos para mencionarlas son diferentes te tenía que hacer esta pregunta hemos estado teniendo un gran debate por los pro aguacate yo soy pro aguacate versus los pro palta entonces bueno el filósofo ha respondido igual el aguacate más rico que la palta es excelente hermano ha sido un gustazo poder poder tener esta entrevista gracias amigo mío por concedérmela gracias por porque cuando yo te dije mira Jonathan quiero invitarte incluso te dije puede ser después de tu de tu gira porque sé que estás ocupado y tú me dices no vamos a hacerlo ya así que hermano mío muchas gracias deseo de todo corazón que te vaya de maravilla siempre oro por tu vida tengo un interés particular por ti como cristiano que eres como mi hermano mi prójimo pero también porque sé que eres un hombre que Dios usa que Dios sobre hay muchos que están poniendo su mirada en ti no en el sentido cultural religioso sino que están aprendiendo de ti que están creciendo de la mano de lo que tú compartes y eso te da una mayor responsabilidad respecto a lo que tú haces y sobre todo diría yo respecto a lo que tú dices porque aquí aquí lo que importa en realidad más que lo que tú hagas en cuanto a la verdad lo que importa es lo que tú dices más que lo que tú hagas entonces yo estoy siempre orando por ti y hay mucha gente que oramos por ti tú a lo mejor ni tienes la menor idea de cuánto hay que estar ahora por tu vida pero quiero que lo sepas en nombre de esas personas anónimas quiero expresarte que hay muchas personas que te queremos aunque no todos tengan la oportunidad de ser amigos tuyos que lo mejor que no te estamos no es que te aceptamos todo de ninguna manera no todo pero independientemente más allá de los errores que podamos considerar que tienen las equivocaciones los desaciertos las contradicciones entre tú y nosotros nosotros somos tú sabes protestantes reformados etcétera pero te amamos y deseamos lo mejor para ti Jonathan una palabra despedida y yo de mi parte agradecido enormemente contigo agradezco a los hermanos que me han acompañado hermanos Sarí Paola el hermano Israel que estuvo no sé si todavía estará Cieloa que estuvo también por acá y otros hermanos que van a ver seguramente esta esta entrevista unas palabras finales mi querido hermano mira siento tu aprecio sincero siempre te mostrás preocupado por mí por lo como estoy es una preocupación sincera y mi retribución del cariño también es sincero para mí sos muy valioso muy le aportas mucho al cristianismo de las redes disfruto tu canal sos un hombre muy leído muy instruido muy culto para escribir sos muy fino tenés una buena pluma así que para mí es un honor compartir con vos estar en tu canal y como no también ser tu amigo así que gracias por tu deseo por tu buenos deseos yo también deseo que te vaya muy bien que tu canal crezca que prospere que prospere tu vida espiritual tu vida económica y como siempre prestamos acá al pie del cañón para sostenernos mutuamente en el cariño en la amistad así que te bendigo también a tu audiencia y nos vemos pronto ya después de la gira seguramente vamos a tener otro encuentro con otra charla exacto porque esta no va a ser la primera ni la última bueno esta es la primera perdón esta es la primera pero no la última así es ok hermano ¿por qué piso subo el video a mi canal también? claro claro que sí está en todo que te vaya muy bien gracias hermanos nos despedimos en el nombre del señor jesucristo y que el señor los bendiga un fuerte abrazo compartan den like y suscribanse un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo